Pues gente, después de jugar muchísimas horas al multijugador de Black Ops 6 desde que salió, hoy voy a dar mis primeras impresiones, mi opinión totalmente sincera por supuesto, del multijugador de Black Ops 6. De los zombies y del modo campaña no voy a hablar de ellos, básicamente porque no los he jugado, así que no puedo opinar de algo que no he jugado, pero por lo que he visto y he leído están bastante bien, más que aceptables, un notable, tanto el modo campaña como los zombies. Pero lo dicho, voy a hablar únicamente del multijugador, que es lo único que he jugado y va a ser mi opinión totalmente sincera y no pasa nada si estamos en desacuerdo, ya es que por algo es mi opinión personal y no tiene que coincidir con la tuya, ni mucho menos. Y bueno, pues para eso están los comentarios, pues para que me digáis cuál ha sido vuestra opinión. Así que empezaremos por lo bueno, lo que sí que me ha gustado del multijugador de Black Ops 6 y luego nos iremos a lo malo, a lo que no me ha gustado. Así que empezamos por lo bueno, lo primero, el juego técnicamente es brutal, gráficamente se ve súper bien, lo que se espera de una entrega de Call of Duty se ve muy bien y luego se siente muy fluido el juego. En tema fluidez, la verdad que se siente espectacular. Luego, en tema de rendimiento, a mí personalmente me va genial. Bueno, como veis arriba a la izquierda, voy prácticamente a más de 300 FPS, a más de 300 fotogramas por segundo. Y bueno, sí que es cierto que tengo un buen PC, voy con la 4090, además estoy jugando con el DLSS de Nvidia activado, pero igualmente voy a muchísimos frames por segundo. Así que al menos para mí está muy bien optimizado y esto obviamente ayuda a que el juego se sienta muy fluido. También, obviamente, hay que hablar del movimiento, hay que hablar del omnimovimiento, que también, igual que el juego, se siente muy fluido, se siente muy rápido, muy natural. Y en general, aunque no se use mucho el omnimovimiento, se usa mucho más lo típico de deslizarte, el slide cancel, el jump shot. El omnimovimiento, digamos que es para situaciones puntuales, pero igualmente se siente muy rápido y fluido, aunque hay una cosa que no me gusta, que esto ya lo veremos en las cosas que no me han gustado. Y por último, una sorpresa muy grata, una sorpresa que no esperaba para nada, que es de lo más importante en un multijugador de Call of Duty, que es el tema de la búsqueda por habilidad. El tema del skill base matchmaking, que en la primera beta de Black Ops 6 yo comenté que era una auténtica locura lo alto que estaba el skill base, que todas las partidas parecían el mundial de Black Ops 6. Pues no sé qué han hecho en esta salida oficial del multijugador, pero se nota muchísimo más bajo que la primera beta de Black Ops 6 y muchísimo más bajo que la salida de Modern Warfare 3. No está tan fuerte ni muchísimo menos, al menos yo jugando solo o dúo, que es lo máximo que he jugado. No sé si hiciese party o grupo de 3, 4 o 5 personas, el skill base matchmaking se notaría mucho más fuerte, pero al menos jugando solo o dúo. Sí que es cierto que obviamente tengo partidas tryhards, pero la gran mayoría son partidas disfrutables, partidas normales donde no todo el mundo se está dejando la vida por ganar la partida. Es un mundial de Black Ops 6. A lo mejor es porque todo el mundo se está sacando los camuflajes, hay gente que va con RPG, hay gente que va con el cuchillo, hay gente que va a pistola. Y obviamente pues eso hace que las partidas sean un poquito más variadas, podríamos decir. Pero en general el skill base no he notado nada súper exagerado. Y esto ha hecho pues de que la gente no esté campeando, que puedas pushear, que puedas jugar agresivo, porque todo el mundo está jugando igual de agresivo. Y pues bueno, son partidas divertidas, disfrutables, algo que hacía muchísimo, que no me pasaba en un multijugador de Call of Duty. Luego, antes de ir a lo malo, comentar de que no sé a quién se le ha ocurrido que si juntas 3 ventajas azules, tienes la cuarta ventaja extra, podríamos decir, que te da ese wallhack cada vez que renaces durante un par de segundos. Esa ventaja es una auténtica locura. En mapas pequeños, en foso, 6 contra 6, mapas pequeños, lo de poder ver a todo el mundo a través de las paredes durante 2 segundos cada vez que respawneas, que renaces, me parece una locura. En mapas, sobre todo, stakeout, puedes ver a todo el mundo a través de las paredes siempre que renaces. Sí que es cierto que tiene un límite, tiene un alcance máximo, porque en pit, por ejemplo, pues no puedes ver a todo el mundo, sino que ves a la gente que está cerca. Igualmente, me parece algo que está súper roto y es algo que creo que no debería de estar dentro del juego. Pero bueno, un pequeño apunte, eso al fin y al cabo se puede nerfear, se puede quitar fácil, así que sin más. Y ahora nos vamos a lo malo, a lo que no me ha gustado y voy a tener algunas de las mismas quejas que tuve en la primera beta de Black Ops 6 y supongo que no les ha dado tiempo a cambiarlo, a mejorarlo, aunque ellos dijeron que sí. Dos cosas, lo primero, el tema de los mapas y sobre todo de los respawns. Los mapas, la verdad que bastante mediocres en general. Los que más me han gustado, pues Babylon, Warjet también me gusta, pero el resto son demasiado, no sé, demasiado simples, demasiado locos. Mapas como pit o stakeout, me parece que son una auténtica locura, son súper pequeños, son como una especie de shipment, pero peor hechos, peor diseñados. Y esto hace de que los respawns, al ser mapas pequeños, si los respawns no están bien diseñados, hace que muchas veces sea injugable, sobre todo el mapa de stakeout. Es imposible estar más de un segundo sin que nadie te dispare después de respawnear. O sea, respawneas y ya tienes un tío con la escopeta, esa que mata de un tiro, apuntándote, o te cae una granada, o te cae un RPG, o cualquier cosa, te viene un tío con el cuchillo, así todo el rato, y es que prácticamente no puedes estar más de dos segundos vivo en ese mapa. Y luego también, en el modo de foso, el modo ese del VIP, yo no sé qué pasa, yo no sé cómo lo han hecho, pero es que os juro que todas las partidas del VIP, da igual el mapa que sea, warhead, pit, stakeout, da igual, las partidas no duran más de tres minutos. En el modo VIP he tenido partidas de minuto y medio y partidas de dos minutos. Y la norma general del 90% de las partidas del modo VIP duran entre dos y dos minutos y medio. O sea, estoy más rato buscando partida que jugando la propia partida del modo VIP. Tendrían que subirle los tickets, la puntuación o tocar algo, porque es que no tiene ningún sentido que sea tan jodidamente corta las partidas. Luego, el tema conexión, aunque el Skid Base Matchmaking no esté tan fuerte, sí que he visto muchas partidas donde tengo la pérdida de paquetes en un 1%, me van alguna que otra un poco lagueadas. No es una conexión mala, no es injugable, ni mucho menos, pero tampoco es perfecta. Así que bueno, como tampoco es perfecta, pues obviamente lo tengo que comentar, de que alguna partida que otra, pues sí que he ido con pérdida de paquetes, con pérdida de datos. Y aunque esto, al fin y al cabo, jugando no se note muchísimo de que digas, Dios, no puedo jugar, voy lagueadísimo, pues bueno, ver ahí la pérdida de paquetes o ver un 1% de pérdida de datos, pues no es bonito. Luego también, algo que dijeron que iban a mejorar y que no han hecho absolutamente nada es el tema del audio. He probado mil configuraciones de audio que tienen ellos, que si potenciar los bajos, que si potenciar los altos, que si auriculares, que si cine en casa, lo he probado prácticamente todo. Y los pasos no se escuchan absolutamente nada. El tema del audio mejorado, el tema del audio pay to win, pues no he podido probarlo, básicamente porque lo han quitado, porque en PlayStation 5 no funcionaba bien y no sé qué. Que ya sabéis que ahí vamos a tener dos perfiles del audio mejorado, el gratis y el de pago. Yo probaré el gratis, seguramente el audio pay to win, el que hay que pagar para tener ese audio personalizado. No me lo voy a comprar, como ya comenté en su vídeo, me parece un auténtico abuso que la gente tenga que comprar, que pagar dinero, pagar 20 dólares por tener un audio mejorado, un audio personalizado. Me parece brutal. Así que no descarto, después de que, primero, Activision ponga audio de pago y, segundo, de que dijese de que no es ilegal, de que se puede utilizar. Nunca lo he usado, pero no descarto ponerme el ecualizador del Artist War, que es el ecualizador, el audio que utilizan todos los pros, que ya sabéis que es un tipo de ecualizador con un programa que, básicamente, hace que se escuchen mejor los pasos. Así que, bueno, como Activision lo ha dado por poner audio personalizado de pago, pues, yo a lo mejor me pongo el ecualizador del Artist War, que, al fin y al cabo, es gratis y los pasos se escuchan, seguramente mejor que el propio audio personalizado pay to win de Activision. Luego, vamos a ver, Activision no sé qué ha hecho con las armas, pero, madre mía, lo que cuesta subir de nivel un arma al máximo. Te desbloqueas mucho antes el oro que subirte el arma, no al máximo, sino a la mitad. O sea, no sé cuántas horas he jugado, pero es que a lo mejor para subirme un arma al máximo he tenido que jugar como 8 horas, además, únicamente en foso, mapas pequeños, hacerme 30, 40, 50 kills por partida, y, aún así, el tiempo que se tarda en subir las armas es una auténtica locura. Y voy a volver al tema de los mapas, ya ahora veréis la correlación. Me da la sensación de que este Call of Duty, de que Activision sabe de que la gente se compra Call of Duty, juega el multijugador, el 90-95% de la gente lo hace para farmear camuflajes y para subir las armas de nivel. Y cuando juego al multijugador de Black Ops 6, no me parece un mal juego, ni mucho menos, con partidas, pues bueno, que las puedes disfrutar, técnicamente el juego está bien, pero me da la sensación de que Activision ha querido como potenciar, de que la gente únicamente juegue al multijugador para subir las armas de nivel y para desbloquear camuflajes. Y por eso han hecho mapas pequeños, mapas enanos, Pit, Gala, Warhead, Stakeout, donde no tengas que pensar absolutamente nada, simplemente ir pa'lante y al cabo de uno o dos segundos, matar, morir. Respawneas, pasa medio segundo, matas o mueres. Respawneas, pasa un segundo y medio, matas o mueres. O sea, me da la sensación de que han dicho, oye chicos, la gente juega al multijugador para desbloquear camuflajes y para subir las armas de nivel. ¿Por qué no enfocamos los mapas con esa idea en la cabeza y hacemos los mapas pequeños que sean extremadamente pequeños y que la gente simplemente se pegue como si fuese Shipman? Ya hay como 4, 5, 6 mapas que son como Shipman. No sé si de tamaño son iguales, pero se sienten incluso más caóticos que Shipman. El ejemplo perfecto, Pit y Stakeout. Son mapas que están hechos exclusivamente para que mates, mueras y que ahí subas las armas de nivel y te desbloquees los camuflajes. Que no tengas que pensar absolutamente nada. Oye, voy a flanquear por aquí, voy a ir por allá. No, no, es que no puedes hacerlo. O sea, aunque quieras, no puedes porque te dan desde todos los sitios, te ven desde todos los sitios. Así que han hecho los mapas como diciendo, mira, que la gente que desconecte el cerebro, que no tenga que pensar absolutamente nada, que jueguen sus partidas rápidas, que suban sus armas de nivel y que cuando salga Warzone, que se olviden del multijugador o que cuando ya desbloqueen los camuflajes, que también pues que se olviden del multijugador. Y como han enfocado esto para únicamente los mapas sirvan para subir las armas de nivel, han dicho, oye, y además vamos a hacer que subir las armas de nivel sea súper, súper complicado. Pero es que me parece demasiado complicado. Es que es una locura lo que se tarda en subir un arma al máximo. Yo pensaba que en una o dos semanas las tendría todas al máximo para ya tenerlas preparadas para Warzone. Y ahora estoy dudando si voy a tener la mitad subidas al máximo para cuando salga Warzone. Y ya sabéis que sale el 14 de noviembre según rumores. Así que queda poquito y voy a menos de un arma al máximo jugando 6, 7, 8 horas al día. Así que bueno, vamos a ver cómo llegamos a Warzone. Y por último, voy a recuperar el omnimovimiento que he dicho que se siente muy fluido y muy bien, pero que había algo que no me acababa de convencer. Pues bien, ese algo que no me acaba de convencer, que no me acaba de gustar, son la cantidad de movimientos involuntarios que hago por culpa del omnimovimiento. Por ejemplo, estoy yendo de lado a lado, quiero agacharme únicamente para cubrirme. Y como estoy yendo de lado a lado corriendo, pues me deslizo hacia la izquierda, me deslizo hacia la derecha, salgo de cobertura y me matan. Quiero hacer un dropshot que de toda la vida de Warzone es ir hacia atrás y te tumbas. Pues bien, en lugar de tumbarme, lo que hace es un dolphin dive hacia atrás, me voy lejos, me salgo de cobertura y me matan también. Entonces, no me parece algo muy preocupante, voy a decir que es falta de costumbre, que seguramente cuando vaya jugando y me vaya acostumbrando, o incluso toqueteando algunas cosas de la configuración, me lo configuro bien, desactivo alguna cosita del omnimovimiento, a lo mejor, pues seguramente sea bastante mejor. Pero ahora mismo, los primeros días, la cantidad de movimientos involuntarios que no quiero hacer por culpa del omnimovimiento, por muy bien que se sienta, la verdad que son muchísimos y me han matado más de una, más de dos, más de tres y más de diez por movimientos que no quería hacer por culpa justamente del omnimovimiento. Así que, sumando todo, tanto lo bueno como lo malo, no me parece mal juego, no me parece un mal Call of Duty, pero a mí personalmente, al cabo de tres, cuatro días jugando, ya se me hace muy, muy repetitivo. Y repito, no porque sea mal juego, no es que digas, no es que tiene esto que es inaguantable, no tiene este bug que es injugable, no, el juego se deja disfrutar, se puede jugar, pero al fin y al cabo, es lo mismo que llevamos jugando 20 años. Dominación, punto caliente, duela muerte por equipos, hombre, y al fin y al cabo, pues a mí personalmente me acaba aburriendo. Puedo entender que alguien que sea nuevo a la franquicia de Call of Duty, o alguien que no esté acostumbrado a jugar ese tipo de modos de juego, pues le encante y se lo pase genial. Yo que llevo 20, 25 años jugando estos modos, pues ya otra vez más, pues la verdad que se me hace muy repetitivo y muy rápido. Yo ya únicamente estoy jugando a multijugador de Black Ops 6 para tener las armas subidas de nivel para Warzone. Si no fuese por eso, no estaría jugando al multijugador de Black Ops 6. Doy gracias de que Activision me dio la clave porque muchos me preguntaréis, oye Wynn, ¿recomiendas el juego? Hablando únicamente del multijugador, repito que es lo único que he jugado, por 70, 80 dólares, no recomiendo el multijugador, a no ser que tengas muchísima prisa en subir las armas de nivel para Warzone o en tener la materia oscura, o lo que sea, o que vivas de esto, o que seas creador de contenido y pues necesites crear contenido del multijugador, tener las armas subidas de nivel para Warzone, pero si ese no es tu caso, no recomiendo el multijugador, por lo que vale, porque no es mal multijugador, pero por 70, 80 dólares, yo creo que no vale la pena. Luego, si tienes el Game Pass o tienes pensado comprarte pues un mes de Game Pass, que vale creo que 10 dólares, al menos el de PC, entonces sí, por ese precio, si ya lo tienes, o por 10 dólares, yo creo que sí, vale la pena jugarlo, al menos hasta que salga Warzone, te desbloqueas tus camuflajes, te subes tus armitas y demás, pero si no, yo creo que no vale su precio. Repito, hablando únicamente del multijugador, si a ti te gusta luego además del multijugador, la campaña y los zombies, pues a lo mejor sí que te compensa, pero como digo, esta opinión es únicamente del multijugador. Entonces, como he dicho, como conclusión final, el juego no es malo, técnicamente es muy bueno, es muy fluido, me atrevo a decir que es de los mejores, si no el mejor de la nueva era, pero a mí personalmente se me ha hecho muy repetitivo, y además muy rápido, al cabo de dos días, ya estaba diciendo, madre mía, o sea, porque tengo que subir las armas, si no, no estaría jugando al multijugador, y todo esto haciéndome buenas partidas, porque como he dicho, no es que digas que el skill base lo hace injugable, que todas las partidas son mundiales de Black Ops 6, no, no, aún sacándome buenas partidas, y con partidas más o menos disfrutables, se me ha hecho muy repetitivo y muy rápido, pero aquí viene lo importante, de aquí viene la nota positiva, y es que si sumas que el juego técnicamente es muy bueno, se ve muy bien, es muy fluido, el movimiento también es muy fluido, muy natural, y le sumas la integración con Warzone, un modo Battle Royale, que gente, seamos sinceros, Call of Duty ahora mismo está vivo, es gracias a Warzone, gracias al modo resurgimiento y Battle Royale, que yo creo que es lo que prácticamente todos jugamos y queremos jugar, entonces, si sumas la fluidez, lo técnicamente bueno que es Black Ops 6, si hacen una buena integración con Warzone, y el mapa de Area 99, o el mapa de Verdansk, si lo hacen bien, y sobre todo, no se llena de hackers, creo que 2025 puede ser un muy buen año para Warzone, pero eso sí, lo tienen que hacer bien, tienen que meter contenido, y por favor, Activision, no la líes, que ya sabéis que son expertos en liarla, y alguna seguramente hagan, pero bueno, veremos a ver qué hacen, y al fin y al cabo, estas han sido mis primeras impresiones, mi primera opinión, del multijugador de Black Ops 6, y también, de lo que se puede venir a Warzone, en pocas semanitas, con esa integración, así que, lo dicho, espero vuestra opinión, os leo en comentarios, y veremos pues, en qué estamos de acuerdo, y en qué estamos en desacuerdo.